Mi gente de YouTube, ¿cómo están? Como pueden ver en el título y también en la miniatura de este video, Huawei ha lanzado otro dispositivo económico y estamos hablando del Huawei Y8P, una propuesta con buenas características y a buen precio, y como ustedes saben aquí en este canal siempre los mantengo informados sobre los últimos lanzamientos a nivel de móviles. Así que vamos a comenzar para conocer todas las características de este dispositivo. Mi gente, comencemos hablando sobre el diseño de este teléfono y como pueden ver en pantalla, en la parte tercera este cuenta con una triple cámara colocada de manera vertical y debajo tenemos el flash LED, un diseño muy parecido a lo que vimos en el Huawei P30, ya que inclusive uno de los acabados es muy semejante a lo que vimos en estos dispositivos. Ya si nos dirigimos a la parte frontal tenemos una pantalla muy bien aprovechada, estamos hablando de 6,3 pulgadas y esta pantalla algo que me gustó bastante es que es OLED y la resolución de esta es Full HD+. Ya en cuanto a los internos, el chip de este es el Kirin 710F, que es la versión de los Kirin 710 que cuenta con optimizaciones en el ámbito de la batería, o sea que vamos a tener un poco más de autonomía con la misma. Ya en cuanto al almacenamiento y la memoria RAM, este viene en dos versiones, una con 4 GB de memoria RAM con 128 de almacenamiento interno y otra con 6 de RAM con 128 de almacenamiento interno. La memoria interna de este se puede ampliar hasta los 256 GB y ya en cuanto a la batería, esta es de 4000 mAh y trae carga de 10 watts. Ahora mi gente, ya hablando sobre el apartado de las cámaras, que como les dije anteriormente tenemos una triple cámara en la parte trasera. En primer lugar tenemos un sensor de 48 megapíxeles con apertura 1.8, también tenemos un sensor ultra wide de 8 megapíxeles con apertura 2.4 y por último tenemos el sensor de profundidad, que es el que nos ayuda a poder hacer muy buenas fotografías de retrato, el cual cuenta con una apertura de 2.4. También la cámara principal de este teléfono es capaz de grabar video en 1080 a 30 fotogramas por segundo y ya la cámara frontal es de 16 megapíxeles y también es capaz de grabar en 1080 a 30 fotogramas por segundo. Cámaras de además que el teléfono viene de fábrica con Android 10 bajo la capa de personalización de la marca Huawei, que es EMUI 10.1, también este viene con puerto USB tipo C, ya de 3.5 milímetros para los auriculares y también algo que me llamó bastante la atención es que el lector de huellas dactilares está en la pantalla. Lamentablemente este dispositivo no cuenta con los servicios de Google, sino que viene más bien con la App Gallery para poder descargar las aplicaciones que necesitemos para nuestro dispositivo. Me gustaría saber también si ustedes están interesados en que haga un video sobre la App Gallery utilizándola a profundidad y viendo si vale la pena, sí o no. Así que déjenme aquí debajo en los comentarios si quieren que haga ese video. El teléfono viene en colores Midnight Black, o sea negro, y también en ese color que vimos en el juego IP30 como les mencioné anteriormente, que se llama Breath in Crystal, que es como un degradado de azul a violeta. Ahora bien en cuanto al precio, según la página de gcmarena.com, el teléfono ya está disponible en una página rusa a un precio al cambio de 245 euros. Las primeras unidades van a estar disponibles a partir de este próximo 29 de mayo y hay varios descuentos y ofertas que pueden aprovechar si están interesados en el dispositivo. Aquí debajo les voy a dejar todos los detalles para que vayan y visiten la página, pero desde mi punto de vista está un poquito caro el teléfono, o sea estamos hablando de 245 euros, que al cambio serían 280 dólares más o menos. Como siempre me gustaría que ustedes comenten aquí debajo qué opinan sobre este dispositivo, si creen que vale la pena por ese precio o no. Así que ya ustedes saben, recuerden dejar su like, compartan y suscríbanse en este gran canal ya que casi somos 20 mil suscriptores. Muchísimas gracias a todos por el gran apoyo, así que nos vemos en un próximo video. Chau!